Las Fuerzas Armadas israelíes han iniciado una ofensiva militar terrestre selectiva y delimitada en el sur del territorio libanés después de una intensa campaña de bombardeos contra Hezbollah, todo ello a pesar de los llamamientos internacionales, incluido de Estados Unidos, para que se evitase una invasión del país. Así, el ejército de Israel ha confirmado intensos combates con Hezbollah en el sur del Líbano después de esta invasión y ha reclamado a la población civil que no se mueva en vehículo hacia la zona situada al sur del río Lituani debido a las hostilidades. Así lo ha confirmado el portavoz árabe del ejército de Israel, Abichai Adray, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X. Hezbollah, por su parte, ha asegurado haber causado bajas contra las fuerzas israelíes en los pueblos vecinos de Adise y de Kafkela, ambos en el sureste del país y que prácticamente hacen frontera con Israel. Los milicianos islamistas también han lanzado un ataque de artillería contra una agrupación de soldados en el asentamiento israelí de Shutla, que hace frontera con el sur del Líbano. La invasión ha tenido lugar después de que el Gabinete Político de Seguridad israelí aprobase la siguiente fase de la operación. La anunciada ofensiva se enmarca en la operación Flechas del Norte, la campaña militar iniciada hace poco más de una semana contra objetivos de Hezbollah y que se desarrolla al mismo tiempo que los combates en Gaza y otras áreas, como han asegurado. Por su lado, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud de Líbano ha registrado este lunes la muerte de más de 95 personas durante la campaña de bombardeos del ejército de Israel perpetrados durante esta jornada contra todo el país, registrando al menos 172 heridos.